¡Arriba nomás la zambita, negrito! ¡Cosario de Berma! ¡Campo Quijano! ¡La Sinieta! ¡San Luis! ¡Cerrillo! ¡Chicuano bailando! ¡Ahí, trama! ¡Cerrillo a vueltas! ¡Para bailar como se baila en calca! ¡A la vuelta! ¡Vamos, pollitos! ¡Buenos! ¡Segundista, negrito! ¡A ver, a ver, a ver los gauchos! ¡Ahí está la gauchita amarita! ¡Hasta acá lo bailaron los gauchistas! ¡Arriba, arriba, arriba los salteños! ¡Ahí, trama! ¡A ver, a ver, a ver los gauchos! ¡A ver, aatchigue! ¡Buenos! 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 ¡A la vuelta, Nerito! ¡Esa me salta! ¡Y acá va nomás! El saludo cordial para las enfermeritas de Rosario de Lerma de Campo Quijano de Salta, capital de Chicuana el gremio de los enfermeros ahí está el pollo bailando ¡Más ritmo! ¡Salvita! ¡Salvita la linda con el cuello del cara y punta! ¡Cabentruci! ¡Ay! ¡Frio! Música Música A la vuelta de Carusi Música 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 Seguro Carusi Música 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 ¡Adentro! 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 En honor a la tradición voy a tocar mi bandoneón pa' que bailen los gauchos una samba junto al fogón primerista media vuelta a la vuelta negrito segundista negrito media vuelta a la vuelta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Se va a la primera! ¡Adentro! 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 ¡A la segunda! ¡Aven! ¡Aven! ¡Ava! ¡Ava! Samba, primera. ¡Gracias! 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 ¡Se acaba! ¡Segunda! ¡Aven! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.